¡Botín! ¡Esa es nuestra zona de lanzamiento! ¡Prepáraos! ¡Ignorad! ¡Esa es nuestra zona de lanzamiento! ¡Prepáraos! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Gracias! ¡Va a la fuerza! ¡Chuy bien! ¡Prepáren ! ¡Prepáren ! ¡Prepáren ! ¡Prepáren ! Aquí hay un objetivo. Aquí hay un objetivo. oh hang on... i'm pushing that guy so hard i might just stab him shoot him in there eeeh i'm gonna put it Hey, eh oh I'm top 10 top 10 Oh you're getting me? He's dead Nice ¿Está bien? ¿Está en el trabajo? ¿Estamos viendo dentro de la puerta? no es seguro ¿Alguien me atreve? ¡A la sniper! ¿Está en mi? yo creo que es de montaña lo sabía que de mierda si que me me Travis no he p que ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Ayer me acercaste? ¿Estás viendo ahí? ¡Oh, mierda! ¿Por qué me has scared? veo movimiento yep on the roof I don't know, he's dead so one was there one for the checkoff doesn't make it for a 7, don't mind if I do I'm back I'm back I'm back I'm back I'm back let's go let's go let's go what the hell he's at the other side of the warehouse let's go let's go let's go let's go let's go let's go check the sky check the sky let's go he go he go away let's go 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 ven aquí no mueres oh oh no 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 let's go I need a site to buy a globe to save money I have no 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 ok pero está lejos necesito un comprador no 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 y asegurad el dinero helicóptero de ataque enemigo en la zona ah este chaval es tosto no es que el niño este no hace una mierda el niño rata está no hace nada el cabrón just stay alive please at the right nice take the money and go away take the money and go away me directo hacia ahí uh you should come here nice 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 i i come here first just come come Joder, tío Encima me cojo el arma Que no quería Joder, y no tengo globos, no tengo nada Ahora tengo que mantener al niño Rata vivo Run, run, run Run, run, run Keep inside a room Until then We can save this with the money Don't do that No, 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 no